Estamos por quinta vez pidiendo justicia por Gabriel y queremos alguna respuesta hoy porque desde diciembre que estamos en feria habíamos hablado con Emilio Castrillón y nos dijo que él iba a tomar cartas en el tema. Y bueno, hoy me entero que van a haber dos policías que van a ser indagados y bueno, ojalá Dios quiera que tengamos respuesta alguna. Y yo lo que quiero es que ellos estén presos porque hasta el día de hoy se han visto que andan en la calle. Para refrescar un poco el caso, tengamos en cuenta que hubo dos policías que estarían implicados en este procedimiento, donde en el medio de toda esa situación aparece muerto o termina muerto Gabriel. Termina muerto Gabriel, sí. Diego Íbalo y Rodrigo Molina. Yo quiero que ellos estén cumpliendo su condena como se merece porque a mi hijo le dieron la voz de alto y al darle la voz de alto lo mataron. No lo pudieron apresar ni hacerle la requisa. Lo mataron directamente. Gatillo fácil. A partir de esto, recordemos, ellos estuvieron detenidos unas horas, después fueron liberados. Actualmente, digamos, no se sabe para dónde avanza el proceso judicial. Está todo muy oscuro. Yo creo que ellos están trabajando en algún lado, en algún establecimiento. Lo único que yo te puedo decir es que a mi hijo lo mataron hace cinco meses y yo lo lloro toda mi vida. Todos estos cinco meses yo quiero que se haga justicia. La verdad que no sé qué más decir y qué hablar porque esto está muy, muy oscuro. El doctor Emilio Castillo me prometió que iba a agarrar el caso e iba a revisar el caso porque él no estaba al tanto. En el medio de eso, ¿ustedes tienen diálogo con José Parraguirra? Con José y Lucía Tejera, que son mis abogados. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen que va lento, pero esto va a salir a la luz.